El actor colombiano Julian Trujillo ha ido subiendo en popularidad y su imagen se ha vuelto mucho más favorable, pero en las últimas horas en un giro al estilo de una campaña presidencial. Los famosos se enfrentaron en el gran debate del reality, donde respondieron a desafiantes preguntas de sus excompañeros y de los seguidores de la competencia. En esta ocasión, los concursantes tuvieron que persuadir al público de por qué merecían ganar los 400 millones de pesos. Además, respondieron a varias preguntas sobre sus actitudes y comportamientos desde que ingresaron al programa el pasado 11 de febrero. Sin embargo, una pregunta particularmente incisiva, notada por los internautas por su tono provocador, hizo que la respuesta del actor recibiera elogios, mientras que el comediante pasó por el peor ridículo de su vida. Quédate con nosotros hasta el final para ver el desenlace de esta noticia y apóyanos con un me gusta. Al ser consultado sobre por qué hablan tanto de empatía y por qué solo la aplican con las personas que piensan y actúan igual a ellos. Kevan Sevillano señaló que desde el inicio del reality han sido un grupo que se ha puesto en el lugar del otro y que muchas veces, cuando no comparten las mismas cosas, lo mejor es hacerse a un lado. También el exparticipante Beto Arango les preguntó qué debe tener esa persona para ser el ganador de la casa, a lo que Miguel Melfi respondió que tiene que darlo todo, aportar a la casa y que su proceso no sea lineal. Por su parte, el actor Julián Trujillo indicó que debe ser una persona real, dispuesta a enfrentarse a lo positivo y a lo no tan positivo dentro de su personalidad y sus características. Alfredo Redes señaló que el ganador debe ser una persona auténtica y que no debe usar máscaras porque se le caerán fácilmente. Mientras que Sebastián González indicó que el triunfador debe haber tenido un proceso de aprendizaje real, de abrazar sus errores, aprender de ellos y evolucionar. ¿Qué cree usted que el ganador de la casa de los famosos deba tener? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Una persona que habla mal de los demás? ¿Que trata de desprestigiar a los demás? ¿Que con triquiñuelas trata de ganar? Luego le tocó al comediante Culotauro, quien fue directo con Julián Trujillo, y le preguntó si después de todo lo que había pasado volvería a llamar desequilibrado mental a uno de sus compañeros. El actor de Enfermeras respondió de manera magistral, echándose más puntos a su favor, por sostener su respeto y caballerosidad ante la pregunta negativa que solo a él le hicieron. Comentó que ese episodio fue muy difícil y se encontraba bajo mucha presión, pero que a pesar de eso, acepta y reafirma que utilizó palabras indebidas. «Acepté mi error y lo cambié, y he seguido adelante para mejorar cada día», dijo. Los seguidores del programa reaccionaron a cada una de las respuestas de los participantes, siendo Trujillo el más elogiado. «Mi voto por Julián porque para mí sí vale el respeto y la educación. Apoyo incondicional para el equipo galáctico. Julián es el ganador. Desde siempre Julián demostró ser el mismo». No habló mal de nadie con los otros competidores, ni ofendió tampoco. El mejor y coherente en todo este proceso fue Julián. Fueron parte de los mensajes que escribieron los usuarios en la cuenta oficial del canal RCN. «Viene la hijueputa, trompilarga, gallo largo, cuca ancha de la marca. ¡Hueputa!» «Le dije, incoherente, poco pelo, cuca larga, gallo ancho». «Feliz del Julián Trujillo, y por eso no es capaz de responderle como el malvado ese, maldito desgraciado perro sarnoso». Pero cuéntanos, ¿para ti, cuáles son las cualidades que debería tener el ganador de la Casa de los Famosos? Deja tu opinión, que te regalo un corazón en la caja de comentarios, apóyanos con un me gusta y suscríbete.